Bueno, una vez más estamos frente a la Comisaría de Patagones Como pueden aparecer nuevamente policías y familiares movilizados ¿Hacia dónde se dirige él? ¿A dónde? A donde está allá Bueno, ahora van hasta el Palacio Municipal ¡Gracias! 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 Bueno, acá estamos en la Plaza 7 de Marzo Está llegando seguramente en unos minutos más La columna de efectivos policiales y familiares Que se vienen manifestando desde la estación comunal Allí en Comodoro Río Gavia hasta el Palacio Municipal Están todavía a unas dos o tres cuadras del Palacio Municipal Así que seguramente en unos minutos más estarán arribando a este lugar Bueno, aquí vemos los primeros patrulleros Que vienen encabezando la movilización policial ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 En cualquier momento volvemos con más Papuchito Noticias.